de la noticia. Y nosotros vamos a comenzar con una conexión en directo desde el despacho de la Cancillería, donde se encuentra el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza. En el lugar se encuentra nuestra compañera Yarisol Quintero, que nos da mayor información. Adelante, Yarisol. Gracias, Barry. Te puedo informar que hace pocos minutos culminó una reunión acá en el despacho precisamente del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, donde participaron el encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos, acreditado en nuestro país, James Story, y también se hizo presente acá el Fiscal General de la República, Terec William Sá, por supuesto el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, quien de inmediato nos va a ampliar los detalles de este encuentro. Canciller. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que todo el país fue testigo el día de ayer del llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para informar y para pedir la colaboración a los países, específicamente Estados Unidos y Colombia, desde donde se organizó, se financió el atentado terrorista, el magnicidio en grado de frustración del pasado sábado que puso en riesgo la paz, la estabilidad de Venezuela. Por eso hemos convocado el día de hoy con, por supuesto, la presencia del presidente del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, Terec William Sá, Fiscal General de la República, al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, el señor James Story, quien con mucha cordialidad y, hay que decirlo, franqueza, expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del Estado, de los Estados Unidos de América, de sus instituciones, de cooperar. El Fiscal General de la República le hizo referencia a los hechos, se hizo énfasis en el caso del señor Osman Delgado Taboski, que desde Miami estuvo no sólo al frente de la planificación, sino durante la ejecución lo fue dirigiendo vía radiocomunicaciones, como ayer nos mostraban las evidencias que el presidente de la República compartió con el país. Y, bueno, Venezuela va a solicitar la extradición de ese ciudadano y lo vamos a hacer por los canales correspondientes. Tenemos acuerdos de cooperación entre ambos países, que están vigentes entre los poderes, entre las fiscalías, entre los poderes judiciales, los sistemas de justicia, y vamos a hacer uso de esos instrumentos. Se le dio un, digamos, un informe preliminar, se le entregó al señor encargado de negocio de los Estados Unidos. Y, bueno, nosotros confiamos. La doctrina de seguridad de Estados Unidos desde hace varios años ha planteado la lucha contra el terrorismo como una de las principales premisas en la teoría. Nosotros queremos ver en la práctica, en esta cooperación con Venezuela, que efectivamente se cumpla. Porque lo ocurrido el sábado pasado en la avenida Bolívar fue un acto terrorista, que afortunadamente no logró su objetivo, pero que de haberlo logrado hubiese sido de los peores actos terroristas de la historia de la humanidad. Y, bueno, lo único que le pedimos es a los países que, en cuyo territorio, desde cuyo territorio se organizó, se planificó, se diseñó este magnicidio en grado de frustración, que cooperen en los casos de las personas que están involucradas y de algunas personas de medios de comunicación que también han confesado sus vínculos directos con los planificadores de estos hechos. Bien, el canciller, han sido reiteradas las manifestaciones de solidaridad con nuestro gobierno, con el presidente Nicolás Maduro. Se han manifestado otros países, se han manifestado otras autoridades del mundo. Miren, eso yo debo decirlo, agradecer al mundo. Bueno, porque ha sido una avalancha desde la primera condena que llegó. Bueno, esto ha sido imparable. Hoy mismo estamos recibiendo comunicados oficiales de gobiernos, de misiones diplomáticas y también de movimientos sociales, de personalidades del mundo. Yo creo que ha habido mucha claridad. Y los elementos que ha dado el Fiscal General de la República, que el presidente ayer dio públicamente, que el ministro Reverol ha dado, bueno, también además van conformando una verdad inobjetable. Y quienes trataron en un primer momento de subestimar el hecho en medios de comunicación, en opiniones jurídicas, bueno, han quedado prácticamente en ridículo. Creo que el mundo ha sido testigo con pruebas de la realidad y lo que tenemos nosotros ahora es que investigar, que se haga justicia con el debido proceso, la Fiscalía que está allí, el sistema judicial, y por supuesto en lo internacional también la cooperación necesaria para llevar a los responsables, a los planificadores y a los ejecutores, autores intelectuales y materiales de tan horrible acto ante la justicia y que pueda el país estar en paz. Muchas gracias. Bien, escuchaban palabras entonces las declaraciones del Casiller de la República Bolivariana de Venezuela que ofrecía los detalles de este encuentro con representantes del gobierno de los Estados Unidos presentes en nuestro país y autoridades del Estado venezolano atendiendo el llamado un poco que hiciera el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para pedir la cooperación de países como Colombia y el gobierno de los Estados Unidos para cooperar con respecto a las investigaciones con respecto al atentado, al intento de manicidio fallido que se registró en nuestro país el pasado sábado. Por supuesto, los detalles de esta información serán ampliadas en las diferentes emisiones de la noticia. Por ahora volvemos contigo, Barrio, a los estudios. Adelante. Gracias.